Damas y caballeros, si 2023 fue un mal año para Disney, 2024 será muchísimo peor, 2024 será una auténtica y absoluta pesadilla para The Walt Disney Company, atentos, 2024 será un año muy diferente para Disney y muestra cuánto ha salido mal, es decir, muestra el desastre absoluto de la casa del ratón, la decadencia total, eso lo veremos en este año 2024, un año que de hecho iba a ser bastante interesante, un año donde íbamos a tener películas como Blancanieves con Rachel Zegler, la cual íbamos a destruir por completo, Blancanieves iba a estrenar en marzo, 22 de marzo, 21 de marzo se estrenaba esta porquería, 21, 22, imagínense, o sea, ya de unas cuantas semanas se iba a estrenar Blancanieves Latina con Rachel Zegler y le íbamos a dar una destrucción descomunal, una humillación histórica, legendaria, pero no se dio, tristemente la película no salió, se va a estrenar hasta el año 2025 y esto nos muestra la brutal crisis de la compañía, pero ojo, porque vamos a ver todos los shows que han confirmado todo lo que va a haber este año y ustedes entenderán la descomunal crisis del MCU, atentos, aquí básicamente nos ponen algunas cuantas películas, podemos ver que habrá una del planeta de los simios, que creo que es de Fox y sabemos que Disney compró Fox en el año 2019, por lo tanto sí, el planeta de los simios es propiedad de Disney, que no les sorprenda que de pronto en esa película tengamos algún simio que sea no binario o que se autoperciba mujer o algo por el estilo, capaz, con Disney todo es posible, también tendremos a Deadpool, sí, habrá película de Deadpool que por cierto, será la única película del MCU este año Increíble, pero cierto, Deadpool será la única película de Marvel y es que chicos, es normal, recordemos que han estado sacando auténticos fracasos como The Marvels, como Ant-Man and the Wasco Antumanía Incluso han salido series totalmente caóticas como Miss Marvel, Invasión Secreta, She-Hulk, por lo menos estas últimas dos, Invasión Secreta y She-Hulk, costaron más de 200 millones de dólares cada una O sea, 400 millones de dólares en inversión en series de mierda que no vio nadie y es una cruda realidad, por lo tanto, las cosas están saliendo mal, sabemos que hubo muchísimas polémicas en Marvel con respecto a Blade De que Blade iba a ser una historia con tres feministas y Blade iba a ser el cuarto personaje, iba a haber empoderamiento y perreo y no sé cuánta locura Y también íbamos a tener esta historia del abogado, ¿no? Daredevil, donde se estaba grabando Daredevil, creo que Daredevil llevaba ocho episodios Y eran una basura total y decían que solamente trataba sobre abogados y que tú no veías a Daredevil con la máscara hasta el episodio número 4 O sea, habían casi cuatro episodios completos de puro juicio y abogado, ¿qué carajo es esto? No es una película de superhéroes, evidentemente, película, digo, serie de superhéroes Pero bueno, el punto es que sí, todo esto nos lleva a este año terrible, este año caótico donde nos dicen lo siguiente Disney solo tiene siete películas confirmadas para el año 2024 Para que entiendan la crisis tan brutal, estamos hablando de Disney, de un conglomerado gigante que tiene a Pixar, a Disney Animation Studios Que tiene a Marvel Studios, que tiene a Star Wars, o sea, Lucasfilm Y bueno, Lucasfilm tiene Willow, Star Wars, tiene a Indiana Woke, Indiana Jones y todo esto Además tienen Fox Y a pesar de todo este conglomerado gigantesco, solo habrán siete películas de Disney Woke este año Siete malditas películas, claramente es un desastre Claramente esto es muy malo A ver, se va a estrenar el remake, o bueno, el live action de Mufasa en Rey León Que por cierto, el live action de Mufasa, el Rey León se va a estrenar al mismo tiempo que la película de Minions Mi villano favorito 4, que creo que se estrena el 3 de Julio Mufasa se va a estrenar el 4 de Julio Les dio miedo, cambiaron la fecha de Mufasa Les dio terror Sabían lo que iba a pasar si se estrenaban simultáneamente junto a Minions Obviamente sabían que era una mala y terrible idea ¿Cómo te vas a estrenar al lado de Minions de Illumination Studios una película que es casi de mil millones de dólares garantizados? Pongan ustedes que no mil, 800 millones por lo menos Garantizados Por lo tanto, evidentemente ellos eran conscientes de que la situación era bastante preocupante Y por eso les dio miedo, les dio terror y prefirieron jalar Mufasa en Rey León a otra fecha Para que no tuviera tanta competencia Sin embargo, hay una cosa muy interesante Tenemos productos de Star Wars Ninguno de estos al parecer es película Pero si tenemos aquí algunas historias que saldrán este año al parecer Esqueleton Que estaba Ojo Esto se va a estrenar en 2023 Se atrasó Ese es otro problema que ha tenido Disney en general Sus productos se están atrasando Precisamente lo que ocurrió con Blancanieves y con Helio Helio Que iba a ser una de las dos películas de Disney Pixar que se iban a estrenar también este año Y ya no será así Ahora tan solo tendremos Inside Out 2 el 14 de Junio Estamos hablando de que esto es una secuela ¿Se dan cuenta de también otro pequeño detalle? La gran mayoría de películas son secuelas Deadpool Es una secuela Claramente También tendremos Mufasa El Rey León Es una secuela El Planeta de los Simios Es una secuela Alien Habrá una película de Alien Si es lo que yo creo que es Es una secuela también Entonces todo es secuela de la secuela de la secuela de la secuela de la secuela Interesante, ¿no? Ahora Aquí también podemos ver otro show De Acolite Bueno, esto no sé si ya se lanzó o se va a lanzar muy pronto Entonces en 2024 se va a lanzar esta serie Ok The Bad Batch Temporada 3 Se va a estrenar este año también 2024 Perfecto Y también Pues vamos a tener algo sobre historias de los Jedi Temporada 2 Ok Tales of the Jedi Season 2 Vale Entonces Este año también se estrena Entonces chicos Hay también una detalle interesante Al parecer Andor Temporada 2 Recordemos que Andor fue una serie que no fue mala Esta serie donde actuó el mexicano Diego Luna No sé si la recuerdan Sin embargo Andor fue un fracaso Y Andor fue la muestra de que la marca Star Wars estaba muerta Estaba dañada Porque básicamente Una serie basada en Star Wars que hace años era éxito garantizado Hoy estaba fracasando Una serie que aunque no me gusta admitirlo Es buena Andor es decente No era para tener números tan bajos Pero tuvo números bajísimos Y bueno Esto es porque la marca Star Wars ya está muy dañada Ya no tiene credibilidad Entonces Esa es la cruz de realidad Por lo tanto Eso es lo que saldría para el año 2025 Es decir Este año está jodido Incluso aquí tenemos Todos los shows Que se van a realizar O que van a salir de Marvel Este año Ojo Porque se van a dar cuenta De un pequeño detalle Casi todo es De Sony No de O sea La gran mayoría de estas cosas No tienen absolutamente nada que ver Con Disney Entonces tenemos X-Men 97 Echo Que se estrena ya el 10 de enero Madame Web Que no es de Disney Pero si es de Marvel Que Madame Web Al parecer va a ser súper odiada Estoy casi seguro Que Madame Web Va a ser una película súper controversial La vamos a comentar aquí en este canal Le vamos a dar seguimiento a Madame Web Porque yo sé que muchos de ustedes Quieren saber más sobre esta película Y sí La vamos a comentar aquí Ahora Deadpool 3 26 de julio Kraven el cazador 30 de agosto El trailer era muy bueno Sin embargo al parecer Nos estaban diciendo Que era un animalista Vegano No sé cuánta cosa Entonces eso se ve un poco extraño Agatha 19 de septiembre Agatha al parecer va a tener Una Incorporación de personajes LGBT Cuidado Y muchísimo ojo con Agatha Porque esto puede ser controversial No lo sabemos Pero Se ha rumoreado De que habrían Parejas LGBT En esta historia Va Y podrían ser los hijos de Wanda Uy 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 Podría venir Wiccan Y Hulling O Hulking O como se diga No me importa La verdad me la suda Ese personaje Que es como un Hulk Que es el novio de Wiccan A ver Para quien no lo sepa En los cómics De los jóvenes vengadores Básicamente tenemos Esta parejita LGBT Miren esta Esta pareja de aquí Este es uno de los hijos De Wanda Este que tiene forma humana Que se casa con este otro En forma de Hulk Que tiene el pelo rubio Y si esto está ocurriendo En los cómics Y sabemos que va a salir Muy pronto Los jóvenes vengadores Que van a tener Personajes no binarios Personajes trans Personajes queers Va a tener feminismo Empoderamiento Y van a gastar Como 200 millones de dólares En una película De los jóvenes vengadores Que será un fracaso Progre En taquilla Pero vale Esa es la apuesta de Disney Entonces Todo esto es lo que vamos a ver De Star Wars Y bueno De Marvel De Marvel tenemos Ok Algo sobre Spider-Man Eso siempre es bueno Eso siempre es positivo Pero yo no creo que eso sea De Disney Estoy seguro que esto No tiene nada que ver con Disney Venom 3 Que tampoco es de Disney Interesante porque Kraven no es de Disney Spider-Man no es de Disney Venom no es de Disney Madame Web No es de Disney Así que Si hay mucho contenido de Marvel Pero mucho de ello No tiene absolutamente nada Que ver con The Walt Disney Company Ahora Marvel Zombies Sin anunciar fecha Pero programada para este año Suena interesante ¿no? Marvel Zombies Mmm Que historia Que interesante Como me gusta escuchar Marvel Zombies Seguramente es un producto Muy prometedor ¿no? Yo pensaba lo mismo Hasta que me enteré De lo siguiente Miss Marvel De Iman Belani Será clave en la serie De Marvel Zombies La serie animada De Marvel Zombies Se estrenará en Disney Plus En el 2024 Ahí lo tienen todo Si alguno se emocionó Con el título Marvel Zombies Tal y como a mi me ocurrió Yo dije Orale Se puede venir algo bueno Se puede venir algo interesante Tan solo escucha el nombre Miss Marvel Todo se va al carajo Todo se hunde por completo ¿Quién quiere ver A una feminista empoderada ahí? Nadie Absolutamente nadie Entonces Ya veremos Quizás si funciona Quizás si Marvel Zombies Termina siendo muy interesante Quizás si termina siendo una Serie sumamente Aclamada Y exitosa Puede ser Puede ser No lo vamos a negar Podría existir esa posibilidad Vamos a darle el beneficio De la duda Porque son zombies Y a mi ese tema Me gusta Por cierto Que si a ustedes les gustan Las películas de zombie Les recomiendo muchísimo Seguramente ya la vieron Ya la vieron Pero quien no la haya visto Por prejuicio O algo así Vean Estación zombie Tren a Busan Estación zombie Tren a Busan Película Top 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 Una de las mejores películas De zombie De toda la historia Indudablemente Y por cierto Si a ustedes han visto El juego del calamar El protagonista De esa película Es el que lanzaba Las cartitas del juego del calamar El que le daba Las bofetadas Al protagonista Al principio Que se encuentra En la estación de metro En Corea En Seúl Bueno Ese tipo Es literalmente El protagonista De estación zombie Tren a Busan Mmm Peculiar ¿No? Se las recomiendo muchísimo Chicos Espero que hayan disfrutado Y gozado de este videazo ¿Qué opinan? Esto es el calendario De Marvel Les repito Este año Con Disney y Pixar Tan solo tienen Inside Out 2 Que yo sepa No tienen nada Programado para Disney Animation Studios A ver Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Antes de irnos Si hay algo Para Disney Animation Studios Según esto Hay una película Sin título Programada Para el 27 de noviembre Del 2024 Tiene sentido Porque casi siempre Sacan algo En esa fecha El problema Es que todo lo que ha salido De Disney En los últimos 3 años Han sido fracasos De Disney En Emission Studios Encanto 24 de noviembre Yo sé que muchos de ustedes Dicen No pero Astro Encanto A mi me gustó En Disney Plus Tuvo éxito Encanto Rompió récords En Disney Plus Es una realidad Pero Encanto En taquilla Fue un fracaso En cines Fue un fracaso Y de nada Y de nada te sirve Romper récords En Disney Plus Porque es una plataforma Que pierde 4 mil millones De dólares Cada año Entonces No sirve Strange War Fracaso Wish Fracaso Y este 27 de noviembre Saldría algo también Exactamente coincidiendo Con el Black Friday De este año 2024 Pero al parecer También será Un fracaso Chicos Que opinan de todo esto Se viene una Completa locura Para Disney Un año muy emocionante Para todos nosotros No no es cierto La verdad es que no No es un año emocionante Es un año triste Es un año donde no tendremos Tantas películas Donde no tendremos Tantas noticias Vamos a ver Como lo manejamos Ya estoy comenzando Ya a estructurar Lo que se viene este año Para que sea Todo muy épico Y que no nos falte Nada Contenido No va a faltar Eso Se los garantizo Chicos Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En la próxima